Nos graba Alejandro, en el ánimo de no politizar esto, tú mencionas que de alguna otra forma el alcalde se ha separado del rebaño que incluso incurre en agresiones contra su propio equipo, contra su propio partido. Vamos, en ese ánimo de que su clamor sea por supuesto siempre justo y siempre con esa causa de los derechos civiles, ¿cuál sería tu mensaje hacia las autoridades que hoy dicen en la mañanera estarán atendiéndolos? ¿Cuál sería tu mensaje al jefe de gobierno Martí Batres? ¿Cuál sería tu mensaje al presidente López Obrador? Mira, en primer lugar, por eso lo comento con todo tu respeto al auditorio, yo sé que pertenecen o son, digamos, simpatizan con ese movimiento. En primer lugar, aclarar, tanto yo como los integrantes de los pueblos no formamos parte de ningún partido político, nunca. Nunca hemos estado cerca y siempre hemos defendido esa independencia política que creemos que es muy importante que tenga las organizaciones sociales. Ni siquiera mantenemos cercanías, acercamiento con nadie de la oposición, incluso nos ha tocado confrontarnos directamente con la oposición en otros momentos, ¿no? O sea, cuando afectan a los pueblos, nosotros no tenemos alguna consideración especial con cualquier actor político, y en ese sentido manejamos esta independencia política. Ahora, ¿cuál sería la exigencia hacia las autoridades? Pues queremos, en primer lugar, que se castigue, que se sancione a los autores intelectuales de esta situación, que ya los mencioné hace unos momentos, que no se solapen estas actividades en ese sentido. Por eso hago un respetuoso llamado a la autocrítica, pues, de las dirigencias partidistas en este caso, pues, para que puedan hacerle los señalamientos correspondientes y no se siguen empoderando a estos actores, que incluso son muy problemáticos para su mismo partido. Yo recuerdo una declaración en su momento de Sebastián Ramírez, que se le olvidó apagar su micrófono, el presidente Morena, Ciudad de México, y se quejó de José Carlos, dijo, bueno, pues, es que este es una máquina de provocar conflictos en la Ciudad de México. Y es así. Solamente que, pues, no es nada más por un señalamiento político sin más, sino que esos conflictos generan afectaciones a mucha gente. Hay mucha gente lastimada, agredida, violentada, y en ese sentido, el llamado que hacemos a las autoridades y a las dirigencias de ese partido, pues, que puedan tomar cartas en el asunto de forma seria para que esto no pueda ocurrir. O sea, es un problema, yo diría, incluso, para ese mismo, para el mismo movimiento que ellos encabezan, ¿no? Entonces, sí quisiéramos que ahora que va a cambiar la nueva administración, que va a haber un nuevo gobierno, es del mismo partido, son otras personas, pero esto no puede volver a ocurrir ni en Xochimilco, ni en la Ciudad de México, ni en el país. Pues, ánimo, Alejandro, insisto, nuestra solidaridad. En realidad, más allá de estar con un partido o con un movimiento, nosotros estamos con la gente, esa es la realidad, en todo caso, de Sin Censura. Yo quiero recordarte a ti y recordarle al público de Sin Censura que nosotros nunca en la vida hemos recibido un centavo de publicidad oficial, y que si de pronto emitimos algún tipo de opinión o ideología, pues, viene directamente desde nosotros, ¿no? Es, no tiene algo que ver precisamente con algún partido, en realidad estamos con la gente, y tan estamos con la gente, que nos solidarizamos con el problema al que se enfrentan ustedes ahora y con ustedes. Así que, pues, aquí estamos más que pendientes. Si hemos estado pendientes de ustedes, por favor, espero que podamos seguir en contacto, que nos puedas volver a contactar en caso de que cualquier cosa ocurra. No sé si podrías también compartirle al público de Sin Censura tus redes sociales en caso de que tengan alguna pregunta sobre este incidente. Sí, nosotros nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como Frente del Anáhuac, tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook, así nos encuentran como Frente Anáhuac, sin el DEL, Frente Anáhuac, arroba Frente Anáhuac, y ahí pueden ver exactamente como nosotros pensamos, somos totalmente independientes, si nos consideramos, pues, digamos, sociales, este, cercanos a, bueno, eso a lo mejor lo digo en título personal, pero cercanos a lo que se puede llamar la izquierda, entonces, pues, esa es nuestra posición política. Muchísimas gracias al buen Alejandro Velázquez, abogado del Frente Anáhuac, aquí en Sin Censura, aquí a la orden, Alejandro. Muchísimas gracias, hasta luego.